Ciudadanos se quejan de que les fue negado su derecho a la información cuando solicitaron conocer del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, que les informe sobre órdenes de arraigo, de intervención telefónica y todo lo referente a extinción de dominio que hayan ordenado jueces de Jalisco. Ante esto, el Instituto de Transparencia ordenó que entregue la versión pública. Igual ocurre con las solicitudes de información respecto al número de guaruras, esto es, de escoltas, que las diferentes corporaciones tienen comisionadas como custodios particulares y que han negado a proporcionarla. Escuchemos a la presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Han estado solicitando en diferentes instancias relacionadas con escoltas, información relacionada con cuántas escoltas se están proporcionando a diferentes funcionarios públicos o empresarios, pero esta información también se ha solicitado tanto al Consejo de la Judicatura como al Supremo Tribunal de Justicia. Hemos tenido diferentes solicitudes de información o recursos aquí en el Instituto de Transparencia, donde se ha pedido esta información para diferentes autoridades. Las unidades de transparencia no las han estado atendiendo y bueno, el ITEI ha estado ordenando que se entregue esta información. Entre otras razones expuestas, por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Tonalá, argumentan que no tienen la información preparada, por eso la negaron. Así lo explicó el consejero del ITEI, Francisco Javier González Vallejo. En el caso concreto, alegaban que no existe el nombramiento de escolta, cuando se está pidiendo quién hace la función de escolta. Y lo que se ordena es que si las hay, se entreguen, porque tampoco estamos asumiendo que las haya. Simplemente que no esgriman el argumento de que no tengo aquí policías nombrados como escoltas. Bueno, pues no hay nombramiento de escolta, pero la escolta es la función que te están pidiendo o preguntando si alguien la está realizando. Y es básicamente, se les ordena que en cinco días entreguen esa información. Se ha ordenado en todos los casos en los que ha procedido la queja de los solicitantes que se informe lo que piden. En el caso específico con la fiscalía, donde también se ha estado pidiendo diversa información que contienen, por ejemplo, las averiguaciones previas. En el caso de información sobre desaparecidos, donde se pide información estadística y que no se tiene elaborada o generada en bases de datos. Y en ese sentido, el ITE lo que ha estado ordenando es que se genere la información, porque sí está contenida en los expedientes, en este caso del Poder Judicial o de la Fiscalía. Lo que se está ordenando es que se genere la información en informes específicos y se le proporcione al solicitante de la información. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.